Cerró con broche de oro la delegación potosina de patinaje los nacionales con ADE al obtener el metal dorado en la persona de Leonardo Guerrero Gama en la extenuante prueba de 30 kilómetros maratón. Leonardo ya había conquistado dos platas en 10 kilómetros eliminación y 10 kilómetros eliminación más puntos. Concluyendo así su participación con una cosecha de nueve medallas, una medalla de oro, cuatro de plata y cuatro de bronce. Yared Mejía Flores obtuvo plata en 300 metros más distancia y bronce en 600 metros sprint. Marco Paolo García Díaz de León sumó tres medallas de bronce en 200 metros contra meta, 500 metros más distancia y 100 metros carriles. Con ello salda Margarita Arzate Gama alcanzando la medalla de plata en la prueba de 100 metros carriles.